Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Hoy nos encontramos en el festejo para las mamás. Las mamás que nos hacen el gran favor de ser parte de esta décima tercera administración. Sindicato de Burócratas y la décima tercera administración haciendo una nueva historia. Festejando juntos, que debemos festejar exactamente lo mismo el mismo día, así que nos pusimos de acuerdo y aquí estamos. Que sea un excelente día, un pre-festejo, porque mañana sin duda será el día que nos marca a muchas de las mujeres. El día donde celebramos sin duda la experiencia más extraordinaria que Dios nos ha dado, que es la de ser mamá. Y eso alternarlo con trabajar desde el servicio público y poder estar en la disposición de servirles y cuidarles. Es la forma en que queremos contribuir a la nueva historia que nos comprometimos. Un excelente día. Gracias por estar aquí. Gracias. Que sea un gran día para todas. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! La Presidenta Municipal del Honorable 13º Ayuntamiento de Los Cabos, la Ciudadana Jesús Armida Castro Guzmán. Gracias. ¿Por qué hacemos dos festejos y luego el mismo día y luego nos ponemos en el club? ¿A dónde vamos? ¿A cuál vamos? Si nos interesa lo mismo. Nos interesa exactamente lo mismo. De eso depende que nosotros como directivos, como alcaldes, podamos dar buenas cuentas. Si ustedes están bien. Vengo de la base trabajadora y no es secreto. Yo recuerdo que si hay un festejo desde hace 22 años al que me compro un traje nuevo, arreglaba a mi hijo para ir a la escuela, era este. Y deja de tener sentido el cumpleaños, porque el Día de las Madres era ese día que quizás todos vivan mañana, las que todavía tengan esa oportunidad, yo ya no. De ir a la escuela y celebrar y hacer mil fotos y ese es tu día. Entonces no podía ser hoy que tengo la oportunidad de encabezar los esfuerzos de todas ustedes un día X. Y tampoco podía ser justo el 10 de mayo, porque eso nos da mucho coraje a todas, ¿cierto? Sí, lo hacen como para que no vayamos. Entonces, tenía que ser hoy, tenía que ser en un buen lugar. Porque no lo merecemos. Porque lo que celebramos es, en esta ocasión, sin duda, lo que para mí ha sido la experiencia más extraordinaria de vida. Y miren que no he estado en mi plan ser mamá. Pero bueno, tuve la fortuna de ser mamá de dos hoy jóvenes. Así de fácil. ¿Qué celebramos hoy? Yo celebro la gran oportunidad de estar viva. De tener una oportunidad de abrazar a mis hijos. Y con ello, celebro el privilegio que tengo de servir. De haber empezado desde abajo. Compartir, de conocer y saber. Y en base a eso, tomar decisiones como la que se hace hoy. Primero, una celebración en conjunto. No tenemos un membrete que dice sindicalizada y de confianza. No lo tenemos. Somos mujeres, somos mamás. Y afortunadamente, coincidimos en una gran, gran historia. En un ideal. Encabezado por una mujer. Una mujer que viene de estar en sus escritorios. Que sea mañana un gran día. Que solo nosotros entendemos cómo festejamos. Que esta experiencia de haber sido mamás, de presumirla, se festeje. Por compartir con nosotros esa dicha de ser mamás. De compartir su tiempo, que es de sus hijos. Para hacer y construir juntas una mejor historia para los cabos. Buenos días y felicidades. Que sigan así como van. Para seguirle ayudando. Estamos muy agradecidos con ellas. Es muy bueno para eso. Que ayuden. Así no es como nosotros le damos el voto. Así no se lo corresponden a nosotros. Que se acerquen porque nada les va a llegar hasta allá. Tenemos que acercarlos a la presidenta para que nos apoyen. Que si estamos lejos y no venemos, nomás decimos, ¿sabes qué? La presidenta nos sirve porque no nos ayude. Pero nadie va a ir hasta allá a decirnos vayan. Uno se tiene que acercar a ellos para que nos apoyen. Instituto de la Juventud 168 gestiones. Salud 65, Educación 60. La gestión con su delegado 60, Ecología 39. Y hubo una atención a cinco comités de participación ciudadana. El apoyo a la economía familiar 250. A audiencias directas de una servidora 130. Y una jornada social que concluye hoy en Miraflores con un total de 1.023 atenciones a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.